¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Recibo un saludo muy cordial desde la ciudad de Santa Cruz. Más precisamente desde Fricacería Remedios, la original. En este segmento que denominamos la entrevista con sabor original en este día, lunes, inicio de semana, con actividad laboral. Quiero saludar de manera muy cordial, a nombre de los propietarios de Fricacería Remedios, Richard, la señora Mari, a un destacado músico. Una de las voces de la cumbia en el país, que hoy visita Santa Cruz y lo hace también. Bien, aquí en Fricacería Remedios, que se encuentra ubicado en el tercer anillo, Avenida Santos Dumont, atrás de Farmacorum. Quiero saludar cordialmente a Diego Soria, una de las voces ícono en el país, con su música, con la voz. ¿Qué tal Diego? Un gusto saludarte desde Fricacería Remedios. Muy contento de estar aquí, bueno, de mucho tiempo y agradecerte a vos, hermanos, y a todo el programa hecho en Bolivia. Y bueno, estar muy contento de volver a esos lugares, mi hermano. Bienvenido a Santa Cruz. Diego Soria estuvo en un evento particular. ¿Cómo ha sido el cariño, la respuesta de la gente, del público? Diego, después de mucho tiempo también en escenario por la pandemia, entiendo. Claro que sí, bueno, la verdad, de mucho tiempo sí, la gente a veces extraña, bueno, esos temas que anteriormente habíamos grabado con América Brás, también ahora con mi producción El Poder de la Cumbia, sí, pues extrañan de alguna forma. Y bueno, ha habido a vos, hemos recordado en ese evento que tuvimos, no hace mucho, entonces ha sido una experiencia nuevamente volver a los escenarios, pero ya más grande, más consolidado, mi hermano. ¿Cómo ha estado Diego Soria en toda esta pandemia? ¿Cómo también ha sido esa lucha, ese trabajo de prevención, Diego, en lo personal, junto a los integrantes de tu grupo, de tu producción? Bueno, te cuento que de alguna forma siempre nos ha perjudicado a todos. Estuvimos, bueno, casi dos años parados, mi hermano, pero siempre con las ganas de poder seguir adelante. Bueno, prácticamente hemos buscado otro, inclusive otro rubro para poder subsistir todo ese tiempo, porque tú sabes que este, bueno, vamos a decirlo así, esta rama, bueno, es muy, bueno, abandonada, no tenemos mucho que, digamos, a quién acudir. Bueno, y hemos tenido que sobrevivir como hemos podido, pero gracias a Dios seguimos aquí, estamos de pie y para seguir adelante, mi hermano. Diego Soria y el Pueblo de la Cumbia, aquí en Santa Cruz, en Fricasería Remedios, donde en la víspera tuvo una presentación en un evento privado. Diego, ¿qué significa en lo personal para ti Santa Cruz como región? Bueno, un hermoso lugar, la verdad es un hermoso lugar, bueno, tuve la oportunidad de estar hace mucho tiempo, te cuento exactamente 20 años, estuve trabajando para estos lugares, bueno, particularmente, bueno, quiero mandar un saludo pues a don Ángel del Grupo Enjambre, don Darza, por ejemplo, de la acción Santa Fe y muchas agrupaciones que, bueno, he podido estar compartiendo escenario con ellos hace mucho tiempo y gracias a Dios en mi retorno a La Paz se me presentó pues esa oportunidad de oro de entrar a América Brás después de David Castro y hoy por hoy estoy aquí, bueno, con mi proyecto y sigo pues dando pasitos así pequeños, pero siempre firmes, mi hermano. Diego Soria y el Poder de la Cumbia, ex integrante, ex vocalista de América Brás, una de las voces de la cumbia con reconocida trayectoria. ¿Qué se viene, Diego, para ti en lo personal como un destacado músico, artista y por ende también para tu grupo? ¿Qué se viene de aquí para adelante? Entiendo que el trabajo a pesar de la pandemia no ha parado, no ha frenado, ha continuado. Bueno, la verdad sí, tuvimos pequeños eventos, pero estábamos todavía vigentes, pero para de aquí adelante estamos con un nuevo corte que, bueno, hemos, ahora estamos haciendo feats, te cuento, ¿no? Se ha puesto de moda y siguen. Bueno, te cuento que recién hemos hecho un feat con unos chicos allá, bueno, ellos amigos también de La Paz, La Nueva Pasión. Bueno, vamos a presentar también enseguida, les vamos a estar pasando los temas y también los nuevecitos, he hecho un vals, te cuento, que con el mejor mariachi llega de La Paz, son los mariachis los reales. Un abrazo para José Luis, su director. Y bueno, desde aquí decirle, hermano, muchas gracias por, bueno, compartir esa música o yo creo que el talento conmigo y, bueno, se ha hecho bonito, un bonito trabajo. Ya estamos en puertas de lanzarlo, mi hermano. Seguramente para toda la gente que nos mira en esta transmisión en vivo desde la ciudad de Santa Cruz, el programa hecho en Bolivia, en este segmento que denominamos la entrevista con sabor original con Diego Soria y el poder de la cumbia, vocalista e integrante de América Bras. Aunque acapele un pedacito, Diego, quisiera que por favor podamos compartir con toda la gente, con toda la audiencia que sigue a través de las redes sociales el programa hecho en Bolivia. Bueno, para Hechos en Bolivia y para la friquecería Remedios, un abrazo y gracias por la invitación. Esa temita que viene y dice, pues, dicen que hoy te casas con el hombre que te ofrece apellido y dinero por el hijo que tuvimos. Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí. Yo no pude darte lujos, pero sí te di amor. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó. Dile que tu padre murió y que reces mucho por él. Muchas gracias. Diego Soria, ¿ese tema qué te inspira, Diego, al cantar? Uy, la verdad. ¿Qué pensamientos vienen al corazón, a la mente? Bueno, yo creo que es parte de mi vivencia, mi hermano, parte de mi experiencia, parte de mi experiencia en la vida y se ha plasmado en ese tema y siempre agradecer, pues, a toda la gente que nos apoya, ¿no? Se me vienen muchos recuerdos cuando yo vivía por estos lugares, hace muchos años de cuenta y, bueno, no ha sido una experiencia bonita, pero gracias a toda esa vivencia hemos podido, bueno, llegar hasta donde estamos porque yo creo que empezamos de ese suelo y gracias a Dios podemos volar un poquito alto, mi hermano. Seguramente también hay mucha gente, mucha gente que se está cautivando por la música nacional, por la cumbia y en particular por la voz de Diego Soria, una voz inconfundible, Camerica Brás, hoy por hoy con Diego Soria y el poder de la cumbia. Un poquito rememoremos, recordemos cómo ha sido la trayectoria de Diego Soria. ¿Cómo se inicia la música, Diego? Bueno, te cuento muy temprano, ¿no? A muy corta edad, bueno, yo creo que a mis cuatro años ya estaba cantando, ya te cuento, porque gracias a la influencia de mis papás también, que, bueno, hacían música, un trío que ellos estuvieron con amigos, bueno, no han podido llegar, yo creo que a los que todo músico o todo cantante aspira, ¿no? A llegar a hacerse conocer mucho, es muy difícil, pero bajo esa influencia de mi papá, que, bueno, Anilo Soria, que está en casita, quiero saludarlo, a mi madre también, María Miranda, un abrazo, porque ellos son los que me han apoyado mucho y de esa forma, mire que los años han pasado, han pasado, ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero yo creo que con todo el cariño y respeto así al público que nos apoya, pues de alguna forma, y si gracias a ellos estamos donde estamos, mi hermano. Es decir, Diego Soria nació músico, ¿no? Sí, Sí, no, sí, tengo, por ejemplo, desde los abuelos, pues te cuento que ya mi abuelo tenía su estudiantina ahí en La Paz, Chayapampa, siempre, bueno, desde esa época, imagínate que hasta este momento seguimos con esas raíces, ¿no? Haciendo música, mi hermana también, Lucero Soria, es cantante, bueno, bueno, ya que somos una familia siempre de músicos, mi hermano. El mayor anhelo, el mayor desafío para Diego Soria, ¿cuál es? Bueno, yo quisiera que, bueno, desafíos, yo creo que ya lo he cumplido muchos, bueno, anhelos, yo quisiera que, bueno, seguir siempre en esta, bueno, esta etapa bonita de la, de esta carrera que, bueno, es muy difícil, yo creo, encontrarla, ¿no? ¿Cuántos años en la actividad musical? Como te digo, mira, desde los cuatro años, son 36 años, mi hermano, sí, 36 años. Seguramente con muchas anhelas. Uh, la verdad, para contar, tendríamos que hacer, no sé, todas las noches tendríamos que hacer, y vamos a, no vamos a terminar, mi hermano, pero la verdad, siempre, no me queda siempre agradecer a la gente que nos ha apoyado siempre, hace mucho, y bueno, gracias a ellos estamos aquí, mi hermano. Desde el programa de Chambolivia, vamos a, nuevamente, a reiterar, estamos en transmisión en vivo hasta la ciudad de Santa Cruz, desde la fricacería Remedios, el segmento que se denomina la entrevista con sabor original, con personajes vinculados con la música y la cultura. Ya en la recta final de la entrevista, Diego, si es que se puede también compartir otro pedacito más de tu música, del trabajo musical de Diego Soria, para el país y para el mundo entero, en esta transmisión en vivo para el programa Chambolivia. Cómo no, mi hermano, esa temita, bueno, que también me ha hecho conocer mucho con América Brás, que triste es mi destino, ¿no? A ver, y para mi prima Gaby, que está aquí, muchas gracias por el apoyo, gracias a la visita y a tu persona, mi hermano, a toda la producción de, hecho de Bolivia, ¿no? Muchas gracias. Esto dice así. Qué mala suerte con el amor, qué triste es vivir así, con tus desprecios sin tu cariño, yo no sé qué voy a hacer, te pido amor, no me hagas sufrir, regresa a mí para ser feliz, es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir. Qué triste es mi destino, no tuve suerte contigo, qué triste es mi destino, te amo, no estás conmigo, qué triste es mi destino, no tuve suerte contigo, qué triste es mi destino, yo te amo, no estás conmigo. Diego, Diego, nuevamente a nombre del programa Hecho en Bolivia, a nombre de Fricasería Remedios, a quien vamos a pedir en este momento, al personal que nos pueda traer en este preciso momento, el riquísimo plato, la quesitez que caracteriza a Fricasería Remedios, con un riquísimo chicharrón. Gracias nuevamente, Diego, tu saludo, tu mensaje final, en transmisión en vivo para el programa Hecho en Bolivia. Simplemente me quiero agradecerte a este programa más lindo que pronuncian a los grupos, bueno, de toda Bolivia, me imagino que sí, hechos en Bolivia, gracias a la Fricasería por el desprendimiento, y ojalá pues alguna vez en un aniversario nos inviten, vamos a estar, la verdad, aquí bien pues como canceltines, como decimos. Adelante, muchas gracias. Sentémonos, querido Diego, vamos a pedir aquí a nuestro camarógrafo, Santos, que podamos enfocar en plano detalle, el chicharrón, así que también trae el ají, vamos a saludar también a Gaby, Gaby un saludo. ¿Cómo está Edwin? Buenas tardes, aquí muchas gracias por tu entrevista a mi primo, y bueno, mandar un saludo a todas las personas que están viendo esta súper entrevista, y quien se perdió, ponga el reprise. Bueno, voy ya nuevamente a invitarte, a nombre de los propietarios de fricacería Remedios, la original en Santa Cruz, Richard y la señora Mari, hoy en la oportunidad, invitan a un destacado músico, a una de las voces, ícono de la cumbia en el país, como es Diego Soria, adelante Diego, debo estar con el señor, doña Richard, doña Mari, muchas gracias por el platito, y un abrazo a la distancia, bueno, pues, gracias por la invitación, gracias a la producción, y muchas gracias siempre, muy contento de nuevamente estar en Santa Cruz. El agradecimiento también a Gaby, por permitir, por gestionar la entrevista, en seguida también nos traen para nosotros, otro plato de chicharrón, y otro plato de fricacé, para nuestro colega Santos. Con este saludo de nuestro invitado, también de Gaby, vamos a decir, gracias por la atención dispensada, y el saludo siempre muy cordial, desde Fricacería Remedios, la original en Santa Cruz, en este segmento que denominamos, la entrevista con sabor original. Permiso que tengan, muy buenas tardes.